Estamos en Factoría de Arte y Desarrollo para presentar la exposición de Extrocardíaco sobre una novela de Juan Arcones y comisariada por Abel Azcona. Factoría de Arte y Desarrollo es un proyecto cultural que llevó funcionando desde el año 2009 y en el que desarrollamos distintas actividades relacionadas con el mundo del arte y de la cultura. Extrocardíaco Extrocardíaco es una exposición de arte con muestra por 16 artistas nacionales e internacionales, la mayoría de España y otros artistas como artistas de Cuba, artistas de México, artistas de Croacia y de Colombia en el que todos ellos nos cuentan historias en los que hablamos de relaciones de pareja, en los que hablamos de vínculo, en los que hablamos de obsesión en muchos casos. Todo eso está basado en una novela muy múltima de Juan Arcones, que Juan Arcones es el que tomo aquí al lado y es un escritor que, bueno, es un escritor que viene del mundo del cine, que ahora es novelista y que es como yo un poco de todo, entonces él y yo hemos trabajado juntos para lo que es convertir una novela en una exposición y hacer de ella participe a artistas nacionales e internacionales que creemos que tienen gran proyección y que, bueno, que son realmente referentes en el arte cuid, en algunos casos, arte LGTB o en otros casos simplemente en el arte contemporáneo español. La novela nace de un blog que llevaba hoy, hace cinco años, que estaba escribiendo. Lo empecé a raíz de una ruptura y empecé a hablar de las relaciones, del amor, de la obsesión, más o menos lo que solemos pensar todos cuando nos gusta una persona y llegamos incluso a obsesionarnos con ella. Tuvo bastantes seguidores y por eso duró tanto tiempo y siempre pensé en publicarlo. Lo que pasa es que entradas de un blog, pues eso nadie lo quiere leer, entonces empecé a pensar en una historia y de repente vine con la que es la novela de O, que es un chico que se llama Marc, que tiene 22 años, muy obsesivo, muy enamoradizo, un día le dejan por email y en una fiesta conoce a otro chico que se llama Lucas. Parece al principio que el amor es correspondido, pero luego ya es una relación tormentosa. Y entonces pues eso es el germen más o menos de la novela. Tardé poco en escribirlo, sobre todo me fijaba, bueno, tiene partes autobiográficas, también me fijaba mucho en gente que conozco, en experiencias que he pasado, que ha pasado a amigos míos, por eso la escritura fue muy rápida. Empecé a moverla por editoriales. Las grandes era complicado, sobre todo porque el protagonista era homosexual, es una historia homosexual, y en las grandes editoriales pues suelen considerarlo demasiado arriesgado, sobre todo si el autor es novel, como es mi caso. Dí con una editorial que se llama Stonewall, que publica sobre todo de tema LGTB, le pasé la novela y en menos de un mes me contestó diciendo que quería publicarla, porque le había gustado mucho la historia, y más o menos aquí estamos. Se publicó el 31 de marzo de este año, lleva un par de meses, y hasta aquí la exposición. Este concepto de la novela, que habla sobre amor, de relación, de las propias historias que Juan contaba en el blog, como él ha contado, pues nos parecía interesante esa visión plasmarla también en una exposición. Entonces, bueno, yo tengo la suerte que como viajo mucho, que conozco muchos artistas nacionales e internacionales que trabajan estos temas, que trabajan el tema del amor, porque es un tema bastante recurrente, pero después desde un punto de vista, pues también desde el amor homosexual, desde quizá un poco en las relaciones más enfermizas, entonces todo eso queríamos plasmarlo en una exposición, yo era un tema que me había interesado siempre, y bueno, desde mi relación con Juan también, en mi vista, pues bueno, creíamos que éramos un buen tándem para poder hacer una exposición basada en la misma novela. Yo, esto es un poco de formación profesional, yo soy una artista que sobre todo me centro en el cuerpo, entonces es verdad que a nivel curatorial, pues también me interesa a gente que trabaja de su propia historia, desde su propio cuerpo. El cuerpo cuenta muchas veces muchas historias, y en este caso cuenta historias de propias experiencias de pareja, experiencias de dolor, de abandonos, un poco también como la idea de astrocardíacos, es el caso de Croata Bruno, Isaskovic, o el caso de Carlos Martiel, y su pieza en las orillas de Cuba, o el caso de Emilio Rojas, el artista mexicano, que nos cuenta también una historia difícil y complicada sobre sus propias historias y relaciones de pareja, o bueno, otros casos donde se ve que las piezas, como David Cata también, el gallego, que él tiene una pieza, bueno, David Cata es conocido también por hacer performance y piezas fotográficas a raíz de una intervención en su propia piel, y esta pieza es como un resultado final de todas esas intervenciones, entonces para él es muy importante contar con su propia piel historias, historias de dolor, historias de sensualidad, historias de pareja, y cuenta todo eso también, y nos parecía que encajaba perfectamente en ese sentido curatorial que tiene esta exposición. Como artista, que es lo que más se me conoce en el campo de creador, he colaborado con muchos artistas con los que he establecido muchos tipos de vínculos diferentes, quizá como la novela, que habla de vínculos, habla de relaciones de pareja, y yo he establecido relaciones tanto profesionales como artísticas, como de pareja, incluso con algunos de los artistas que están aquí representados, entonces era un poco fusionar toda esa relación enfermiza la propia novela, con mi propia experiencia, con la propia experiencia del autor, y en este caso de algunos de los autores que hay aquí, con muchos otros artistas yo he colaborado prácticamente con la mayoría, incluso en algunos proyectos que están en esta propia exposición son proyectos colaborativos conmigo, aunque son piezas de los otros artistas. Bueno, estaremos desde hoy que inauguramos, día 29 de junio, de mayo, perdón, hasta el 6 de julio, yo que soy de Poplones, justo San Fermín, que cerraremos, y bueno, estaremos mes y medio, y seáis bienvenidos, y bueno, todos estos días también vais a tener la oportunidad, va a haber diferentes actividades, de momento yo tenemos programada el día 5 de junio un performance de Doug Ruttado, un artista de Bilbao muy interesante que va a hacer un performance basado en la propia novela, de estrocardiaco, y a partir de ahí realizaremos varias actividades, más adelante habrá una firma de libros por parte de Juan, una serie de conferencias, hablaremos también de arte queer, hablaremos de muchas cosas, va a ser un mes y medio abierto totalmente, estaremos aquí, está justo la semana Teleorgullo en Madrid, y creemos que va a ser una forma de abrir la galería, abrir el espacio, abrir la novela, y abrimos totalmente al que quiera venir. ¡Gracias!